¿Qué es lo que aporta tú me dices? Esto está cosido con cicatrices Ven la luna pero no mi eclise En Ostradamo, en otra quedamos y me lo predice No hay buenos actores, son malas actrices Tienen un guión y nos siguen las directrices Huele mal la cosa, yo llego como brise Ni blanco ni negro me dan los grises Llámame Freezer Yo no soy gato, más bien parezco un lince Estoy en extinción, ojalá tuviera 15 Cuidado con los regates, no eres Neymar Te va a dar un E15 si tú wanna play hard Tú estás cogido, donde nació No existe el frío, en la ciudad del río Estamos bendecidos Me dan las tantas, demonios ya lo vencido Veo las 3 y 33 y van varios días seguidos De cara a la galería estoy posando mal Esa falsa alegría no es mía Es todo tan irreal, tú sueñas día a día Con tías que te la van a dar Pero el amor no fía y te lía, no puedes confiar Te odio Si tuve fama ya no quiero ni al viste De lo que fuera ya no queda ni un chiste No quedan damas que quieran a los tristes Si tuve fama ya no quiero ni al viste De lo que fuera ya no queda ni un chiste No quedan damas que quieran a los tristes Me tuve que cortar las alas antes de volar Y sigo viendo el patio desde arriba en este pedestal Era un iluso sin fuerza ni potestad Ganando el pulso al diablo en el curso de precolar Sigo vivo, oh Dios mío dame otra píldora Que me haga afecto pronto ya y deje de ver esas víboras No soy bipolar, pero tengo un imán Quieres ser tú mi esqueleto al que hechice a este imán Antes de cruzar hay que mirar Si algo me enseñaron fue humildad, no a humillar Hoy son humillar los que quieren brillar Me robaron un recuerdo y me tuve que arrodillar El hombre de la casa no paraba en casa Dejó de cuidar a su familia por pereza Algo le pasa cuando ya no le interesa Y mira más por él que por su esposa Y un plato en la mesa Gracias por el trauma, esa será mi herencia No tengo un DeLorean pa' descambiar a esta infancia Escribo por urgencia, tú ten paciencia Ya buscaré ganancia cuando estemos en emergencia Si tuve fama ya no quiero ni al piste De lo que fuera ya no queda ni un chiste No quedan damas que quieran a los tristes Si tuve fama ya no quiero ni al piste Si tuve fama ya no quiero ni al piste De lo que fuera ya no queda ni un chiste No quedan damas que quieran a los tristes No quedan damas que llegan a los tristes A la vez que no queremos ni al piste Si tuve fama ya no queremos ni al piste Si tuve fama ya no quiero sin al piste Si tuve fama ya no quiere ni al piste Si tuve fama ya no quiero ni al piste Gracias.